¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrevista a fondo por Vive TV Quinta. Hoy nos encontramos con un destacado personaje del área política regional. Le tocó asumir un importante desafío al momento de cambiar el gobierno la temporada pasada. Nos referimos a Carlos Oliver, director regional del IND. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Felipe. Muy bien, gracias. Excelente. Carlos, cuéntanos un poquito. Entremos en materia de inmediato. Una vez que se llevó a cabo el cambio de gobierno anterior, cuando el presidente Piñera fue el que asumió la presidencia, se asumieron bastantes desafíos a nivel nacional, también a nivel regional. Importante cosa, por ejemplo, este cambio de Chile Deportes a IND, por ejemplo. Conversábamos, no es meramente un cambio de nombre. Cuéntanos un poco, ha sido independiente de la opinión que todos puedan tener acerca de uno u otro gobierno, pero ¿ha sido de verdad que este gobierno se puso realmente las pilas con el tema deporte? Mira, yo diría que el cambio que se ha hecho aquí en materia deportiva es radical y tiene varios ejes, digamos, de trabajo. Efectivamente, el IND, anteriormente llamado Chile Deporte, venía con una historia que a nadie le gustaba mucho, una historia que avergüenza incluso a algunas personas y que es una historia negra en la vida de esta institución que tiene varios nombres y que tiene muchas épocas. Incluso en mal manejo de recursos y todo el tema. Hubo una historia muy fea, digamos, y que se manchó la imagen de mucha gente que trabaja también ahí y que son gente muy respetada y que también era incómoda para ellos. Y efectivamente aquí lo que se hizo, junto con cambiar el nombre, aquí se cambió la imagen y se planteó un modelo de gestión distinto. Y se quiso pensar en un país más moderno y en ese sentido lo que se buscó fue transformar a Chile, transformar, crear una cultura distinta en materia deportiva y hacer que muchas más personas practiquen deporte. Ese fue el principal foco. Y para ello se enfocó aquí en varias líneas, como yo te decía. Una de ellas que es muy destacada y nosotros la estamos viendo acá en la región, tiene que ver con la infraestructura deportiva. Tema yo creo que relevante, que es una cosa que ya está a la vista y que ha abordado temas como el tema profesional, como son los estadios de fútbol profesional, el deporte amateur, algo que está realmente dejado de lado en las últimas décadas y se hizo un programa exclusivo para el deporte amateur y también todas las otras disciplinas que son relevantes a través de un programa de polideportivos que se hizo a lo largo de todo el país. Estamos hablando de más de tres estadios profesionales, de más de 30 polideportivos y más de 150 canchas para el deporte amateur a nivel país. Y eso en la región de Valparaíso tuvo un impacto muy grande porque estamos hablando de dos estadios en reconstrucción, el estadio Oliva Figueroa y el estadio de Sausalito, tres polideportivos y 18 canchas para el deporte amateur con una inversión que supera los 35 mil millones de pesos, o sea, casi 70 millones de dólares, algo que en la historia del deporte había ocurrido acá en la región y en el país. Por lo tanto, ahí el primer eje de trabajo fue muy relevante y tiene que ver con una infraestructura que está a muy mal traer en nuestro país. Entonces teníamos estadios como el estadio Oliva Figueroa, que lleva 80 años de espera, el estadio de Sausalito, que lleva 50 años de espera. ¿Y que no se le habían hecho nada? Nada. El deporte amateur, que no se había tenido nunca un programa exclusivo para ello y tenían que competir con otras instituciones, con las dificultades, las precariedades que tiene el deporte amateur, como por ejemplo, estamos hablando de organizaciones que lo hacen a Don Orem y lo hacen por el cariño que tienen a una camiseta local y un trabajo con sus niños, en fin. Y ellos tenían que competir con fondos, por ejemplo, con universidades que tienen toda una estructura, gente profesional y que es muy difícil competir a la hora de un concurso. Aquí se creó un programa que se llama el Chile Estadio Amateur que permitió que 18 canchas de la región tuvieran acceso a pastos sintéticos, pastos naturales, graderías, camarines, dignificación del deportista, con los baños, en fin, a lo largo de toda la región porque esto llegó a todas las provincias. Incluso llegamos con una cancha hasta Isle Pajua que recientemente le fue inaugurar el propio Pelé. Entonces, eso en materia de infraestructura yo diría que es relevante. Por otra parte, lo que se hizo aquí fue crear mucho más espacio para que la gente realizara deporte. Y en ese sentido, acá en la región con mucho orgullo podemos ver que las cifras de gente asociada al instituto a la hora de asumir fueron X. Hoy en día son cuatro veces esa cantidad de personas asociadas a nuestros programas. Entonces pasamos de 20.000 personas a más de 80.000 personas ligadas a programas del INE. En materia competitiva se aumentó 150% la cantidad de deportistas asociados a distintas categorías. Hoy en día tenemos categorías en todos los grupos etarios. Incluso se hizo una categoría a nivel nacional, algo que no existía todo competidor. Entonces, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de espacios para hacer deporte, más gente que haga deporte. Y por otra parte, de manera complementaria, motivadora, que hace que más gente se motive con el tema deportivo, se creó un gran énfasis en desarrollo de eventos deportivos. Y por eso es que en el país, hoy en día estamos hablando ya que el próximo año se va a realizar la Copa América, se va a rindar el Mundial Sub-17. Estamos festejando acá como región que por primera vez un evento de categoría mundial como el Dakar, finalizó en Valparaíso. El año pasado también estuvo en Limache y recorrió todo el país, te fijas. Y eso nos da una plataforma mundial. En pocos días más, el país va a tener el evento más importante después del Mundial del año 62, que son los Ode Sur, y que nuestra región también es subsede. Va a participar Valparaíso, Viña, Quillota, Concon, en un evento que se ha esperado por mucho tiempo y que esperamos que mucha gente participe. Entonces, esos eventos de categoría mundial, internacional, lo que hacen también es vinculan el turismo, vinculan la economía local. Es una cadena. Es una cadena y además traemos a los mejores deportistas para que nuestros niños, nuestros jóvenes los vean, se motiven y se pongan a hacer deporte. La suma de todas esas cosas, hoy en día lo más importante, a mi juicio desde el punto de vista político y de país, es la creación ya, con esa plataforma ya creada, de un Ministerio del Deporte, que finalmente es la guinda de la torta y es como tú decías, es ponerse pantalones blancos en materia deportiva, los pantalones largos, y que permite que el día de mañana en la misma mesa estén sentados las prioridades de salud, las prioridades de educación, las prioridades del deporte y otras más carteras. Entonces, hoy en día la visión de largo plazo es muy favorable, se han vertido muchos recursos en la infraestructura, se han mejorado y ahora no es casualidad que uno sale el día domingo y ve a mucha gente haciendo deporte, en las costaneras, andando en bicicleta, corriendo, se ha incentivo, cambió, hay una cultura que ha cambiado, que el instituto es responsable, en gran parte de eso, pero también hay otras instituciones como las instituciones locales, comunales, las municipalidades, las instituciones deportivas, que ha gatillado que este cambio ya sea un cambio cultural y que hoy en día el deporte ya sea un ministerio. Y cuéntanos un poco a nivel regional, precisamente, el anterior Chile Deporte tuvo por ahí episodios que tienen que ver con el mal manejo de recursos, como mencionábamos al principio, ¿cómo fue asumir esto y canalizar? Me imagino que habrá sido casi como partir de cero. Mira, yo diría que aquí tengo que destacar que el equipo de trabajo del IND, toda la gente que estaba ahí, nos acogieron muy bien, a mí me acogieron muy bien y ha permitido tener un piso sólido, porque tú cuando trabajas con gente que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años y que tiene mucho cariño por una institución, tú puedes proyectarte y puedes un poco empezar a soñar y empezar a lograr estas cosas que en la historia del deporte regional no se habían podido conseguir. Entonces, claro, han habido dificultades, hay una imagen que estaba muy, que te capa caída, pero yo lo conversaba con muchos colegas de otras regiones en estas reuniones que a veces uno se junta para hacer análisis y evaluaciones. Había gente que llevaba más años que yo en el Instituto del Deporte y ellos cuando se acercaban a distintos lugares a trabajar y se presentaban como Instituto del Deporte, primero no te conocían y segundo, nadie quería trabajar contigo porque tú estabas manchado de acuerdo al Chile Deporte. Hoy en día eso es distinto, hoy en día son las instituciones las que se acercan a trabajar contigo. Acá en la región, por ejemplo, hemos tenido alianzas con instituciones privadas que se han sumado en esta campaña nacional de cambiar la cultura deportiva y es por eso que instituciones de distintos sectores nos han ayudado a organizar eventos, a traer artistas, a hacer zumbatones en las calles, a organizar eventos en las playas, en fin, y que se están poniendo con recursos y que uno también lo puede ver a través de lo que permite la ley, a través de la ley de donaciones, que también se ha multiplicado enormemente la cantidad. Estamos hablando de que hace tres años atrás habían 300 millones de pesos que se llegaban por el sector privado, al año siguiente fueron 600, al año siguiente nuevamente se duplicó en 1200, este año estamos superando los 2000. O sea, todos los años la plata del sector privado que invierte en materia deportiva usando la franquicia tributaria se ha ido duplicando año tras año. Entonces, ahora tú ya ves que ese tema cultural deportivo está cambiando, no solamente una cosa que ve en las calles, sino que uno lo ve en la infraestructura, lo ve en la gente, lo ve en el sector privado, lo ve en esta alianza y que nosotros hoy en día tenemos una imagen tan bien posicionada porque se han hecho las cosas tan bien, que todos en el fondo quieren trabajar contigo, aliarse contigo y trabajar con un bien común que finalmente es el mismo, que trabajar por la gente, trabajar por los niños de nuestro país, de nuestra región, para que más gente tenga una vida menos sedentaria. Y así te quiero dar un dato. A ver. En el punto de vista de la cantidad de gente que practica deporte, no podemos taparnos los ojos y nuestro país, en la historia que tiene, ha tenido un crecimiento del sedentarismo muy fuerte. Muy grande, sí. Y ese sedentarismo tiene que ver con un tema de cómo la gente hoy en día tiene una forma de vivir, es decir, cómo se alimenta, cuáles son los tiempos que tiene, qué es lo que hace cuando llega a la casa, todo este tema con el computador, con el teléfono, con las consolas, con el trabajo, nos da mucho espacio o de alguna manera, no es que nos dé, es un poco la excusa para no practicar deporte. Correcto. Ese sedentarismo venía en alza año tras año y se han hecho encuestas a nivel nacional para ir viendo cómo se comporta ese sedentarismo. Resulta que a fin del año 2012, por primera vez, luego de todos estos cambios que estoy diciendo, esa curva que va hacia el alza del sedentarismo se quiebra y se disminuye. Entonces estamos viendo cómo estamos empezando a derrotar a un mal que es muy complejo, que tiene todas las de ganar, si tú lo quieres ver así, por todo este escenario que tiene, pero por primera vez se quiebra y a nivel nacional nuestra región fue la segunda que más redujo ese sedentarismo con casi un 7%. Estamos hablando de que casi 100.000 personas de nuestra región se sumaron a hacer deporte. Son gente que practica deporte todas, tres veces por semana, de manera cotidiana y de manera durante todo el año. Y eso es no solamente al mejoramiento de infraestructura, que es lo que más se ve, sino que también a programas como El Elige Vivir Sano, por ejemplo, hay una... Bueno, uno de los grandes cambios que fue radical fue utilizar muchos recursos que estaban en el INE y que no se estaban utilizando de buena manera. Y esos recursos se enfocaron y se crearon nuevos programas. Tú me hablas del programa El Elige Vivir Sano, que tiene una serie de formas de abordarlo. Pero una de las que fueron muy concretas y la gente lo pudo ver en nuestra región fue una serie de cicletas y de corridas, eventos masivos. Aprovechar los espacios públicos, los fines de semana, para que tú vayas con tu hijo, con tu señora, con tus amigos y puedas ir a practicar deporte. Tuvimos casi 15.000 personas en la región que se fue sumando a esta cruzada que es hacer deporte, que es llevar vida sana. Y estuvimos recorriendo la región prácticamente en todas las provincias. Estuvimos en San Felipe, estuvimos en San Antonio, estuvimos en Quillota, estuvimos en Villa Alemana, por cierto, acá en Viña del Mar, en Valparaíso. En San Antonio estuvimos recorriendo la región completa con estas corridas y con estas cicletas, además de una serie de otros programas y talleres. Estamos trabajando con la tercera A, con los abuelitos, que dicho sea de paso, son el grupo etario de la población con más energía. Yo lo he visto, los que más participan, los más entusiastas, los que dan ejemplo, le dan ejemplo al resto de la población con toda esa buena vibra y toda energía que tiene. Y por cierto, desde los niñitos, enseñándoles ahora, por ejemplo, en esta temporada a nadar en la piscina Temperá que tenemos acá en el polideportivo Renato Rayo, tenemos fila de gente que quiere hacer deporte. Esa piscina está copada completamente durante todo el verano de niños que se les enseñan a nadar a través del deporte. Estamos hablando de los niños, por cierto, las mujeres, que son el centro de la familia, porque las mujeres, si tú haces que la mujer en el hogar practique deporte, ella es un polo de desarrollo dentro de su propia familia y motiva al resto. Por lo tanto, hay un programa también que se llama Mujer Deporte que es muy, muy exitoso a lo largo de la región y así una serie de otros programas que tenemos. Llegamos a la gente a la playa, llegamos a la gente al cerro, se crea un programa de sedentarismo, algo nuevo, con todo el equipo de los más próceres deportistas de nuestro país, que son los que han trabajado y han llegado al Everest. Es más de una oportunidad. Con ese equipo se llevó a la población de nuestro país, a los cerros, a hacer deporte y a utilizar, en el fondo, infraestructura natural, gratuita, que está ahí, que es cosa de utilizarla. Acá, por ejemplo, en nuestra región, ir al Cerro de la Campana, algo maravilloso, te invito a que vayas. Yo lo he hecho más de una vez, es un ejercicio muy bonito, un contacto con la naturaleza, hay muchos ejercicios. Tú, por lo menos, estás seis, siete horas caminando y en contacto contigo mismo con la naturaleza. Ese tipo de ejercicio, lo mismo que se hace en la playa, también con infraestructura natural, que está ahí, tenemos toda la costanera, son espacios que ha ido creando el Instituto del Deporte para que más gente practique deporte y por eso es que se hemos multiplicado cuatro veces la gente que está asociada a nosotros. Imagina, bueno, tú lo has mencionado de alguna manera. Ahora, sabemos, por ejemplo, que el Plan Chile Estadio es de alguna manera responsable de la renovación de nuestro estadio Elías Figueroa ahora, ¿no es cierto? Maravilloso estadio, de lo que se está haciendo también con el Sausalito, pero también existe el Chile Entrena. Sí. Esto tiene que ver con Renato Rayo, Nicolás Mazú, ¿no es cierto? Sí. Ahora, recientemente, en Calera, tú nos hablabas de la piscina, está copada, este tipo de iniciativa. Sí, lo que pasa es que cuando tú estás hablando de deporte en nuestro país, claro, hay un deporte que tiene un arrastre mucho mayor que es el fútbol y por eso es que se abocó, se hizo un programa del fútbol amateur, se arreglan un montón de estadios profesionales, más que en fin. Es que era necesario plenamente. Porque es necesario, hay más de 200.000 inscritos en el fútbol amateur en nuestra región, algo que es desconocido para la gente. Ellos van con los hijos, con las señoras, con los hermanos, la familiar. Tres o cuatro personas por ellos, por 200.000, están hablando de la mitad de la quinta región. Y sus estadios, sus canchas, sus camarines estaban en muy mal traer. O sea, había que abordarlo. Pero no solo de fútbol y del hombre. Hay muchas otras disciplinas que hay que abordar, hay que potenciar, hay que mejorar. Y por eso es que se crea un programa muy, muy, muy esperado que es el programa Chile Entrena, donde a lo largo del país se instalan 30 polideportivos. Y en nuestra región se instala un polideportivo en Villa Alemana y se le puso el nombre de Nicolás Mazú, que estuvo presente en la inauguración. Eso ya está operando, está funcionando. En un polo deportivo de desarrollo, aprovecho a saludar a la gente de Villa Alemana porque tienen un lugar muy bonito ahí. En todo el sector del Ítalo Composto, donde tienen el polideportivo, tienen el estadio, tienen las canchas de tenis, tienen un futuro proyecto de piscina, por lo tanto tienen un eje de desarrollo deportivo. En Playa Ancha se hizo lo mismo, se mejoró el estadio y al frente, donde estaba un antiguo velódromo que se estaba cayendo a pedazos, se levantó una piscina temperada semiolímpica, cancha para poder jugar básquetbol, vóligo, handball, espacios para hacer gimnasia, salas de musculación, en fin, una inversión de casi 4 mil millones de pesos que hoy en día ya está abierta a la comunidad y que vemos como... Ayer, por ejemplo, yo después del trabajo fui a entrenar ahí al polideportivo y estaba la selección venezolana que va a competir luego del sur con mucha gente que fue a verlos entrenar, la piscina copada. Es algo que a uno realmente lo gratifica mucho ver cómo esa tremenda inversión en infraestructura se está copando. Entonces, esos polideportivos que tú señalas, además del decatemo que acabamos de inaugurar hace poco con el alcalde Luxich allá, que es un polideportivo que se vino abajo con el terremoto y se puso un nuevo polideportivo a través de este programa Chile Entrena. Además, hemos querido hacer algo a través de toda esta infraestructura, que es destacar a los grandes deportistas de nuestro país, que muchos de ellos no han tenido esos homenajes y qué mejor que llevar una infraestructura ahí donde mucha gente va a practicar deporte, como en el caso de Nicolás Mazú, tuvimos ese gesto con él en un lugar donde él partió jugando técnico en Villalemán. Hay que recordar eso, que ese lugar es donde él partió. Es el lugar donde él partió, donde tomaba todos los días la micro y llegaba allá y el nano Zuleta lo acogía y entrenaba con él en Villalemán. Ese es el lugar donde él partió, en esos mismos terrenos se levantó el polideportivo y se le puso Nicolás Mazú. Siendo él de viña igual. Exactamente, iba a entrenar allá. Y en el caso de Playa Ancha, Renato Rayo es una persona muy conocida en el sector del básquetbol, vino gente de Santiago, compañeros de él, entrenadores de la selección chilena, vinieron a acompañarlo, él no está, por cierto, lo vinieron a acompañar en ese homenaje póstum que se le hizo a Renato Rayo. Entonces, el propio Liga Figueroa. Hemos querido ir destacando también a los grandes atletas, muchos de ellos en vida, para poder también hacer ese gesto. Creo que esos gestos son sanos, es algo que se merecen esas personas, porque además, lo que hemos querido es manejar no solamente grandes deportistas, sino que grandes personas, porque en el fondo, el deporte para nosotros, no es solamente competición, logros, medallas, títulos, sino que también, el deporte para nosotros, es una manera muy poderosa, una herramienta tremenda, para cambiar a las generaciones, para cambiar la cultura, y para cambiar a las personas, porque entrega muchos valores el deporte. El deporte te enseña a ganar, el deporte te enseña a perder, el deporte te enseña a ti, a estar en un camarín, a saber ser banca. Esas cosas, el día de mañana, a ti te sirven ser mejor estudiante, ser mejor papá, ser mejor hermano, ser mejor familia, ser mejor padre de familia, ser mejor trabajador. Entonces, esa potencia que tiene el deporte, es lo que también, de alguna manera, hemos querido también hacer ese ejemplo, con estos homenajes. Se hizo mucho, en lo que es deporte, durante este gobierno, principalmente en esta región, se notó mucho. ¿Qué desafíos son los que están quedando pendientes, quizás, según la evaluación de tu gestión? A ver, creo que desafíos hay muchos. Yo diría que lo que se ha hecho, es un avance gigantesco, en cifras, en infraestructura, en inversión, pero esto no puede quedar aquí. Aquí, por ejemplo, en estas líneas que yo te estoy señalando, el deporte amateur, tiene que seguir con un apoyo permanente, el programa Chile, el estadio amateur, no puede terminar, hay muchas canchas que hay que seguir mejorando. En el caso de espacios, como polideportivo, cada una de las provincias de nuestra región, debiera tener un polideportivo de esas características, una piscina de esas características, eso es lo mínimo que debería tener, nuestro país y nuestra región. Por lo tanto, esa inversión en infraestructura, hay que potenciar, hay que mejorar. En el caso de los estadios, hoy en día, durante este año, se van a terminar ya los dos más importantes, los que han tenido más historias, pero también detrás hay proyectos, en los estadios de San Felipe, en el estadio de San Antonio, en el propio estadio de La Calera, esos proyectos tienen que continuar y tienen que realizarse. Creo que hay un trabajo muy fuerte a realizar en lo que tiene que ver, lo que sustenta al país en materia de deporte, que son las organizaciones deportivas. Tenemos unas organizaciones deportivas que tenemos dirigentes cada vez más, no hay renovación. Los jóvenes no quieren responsabilidades, los jóvenes no quieren asumir lo que es el dirigir una organización de barrio, una organización deportiva, lo que le da toda esa movilidad en ciertas zonas. Eso hay que mejorarlo, a través de capacitaciones, a través de formación, falta de dirigencia. A lo mejor quizás con algún programa que permita a esa dirigencia sostenerse, empezar su gestión, pero los jóvenes no quieren asumir. Ahí hay un trabajo muy fuerte a realizar. Lo mismo en el sector arbitral. Los árbitros no tenemos renovación, la gente no quiere ser árbitro. Y eso también al final le hace un daño al deporte amateur, porque el que no tengamos árbitro sean los mismos, que tengan que estar corriendo de un lado o del otro, transmite un estrés en el deporte muy grande, hay rivalidades, hay una situación muy compleja, porque no tenemos, tenemos mucha demanda y tenemos muy poca oferta desde el punto de vista de los árbitros. Yo diría que hay un trabajo que es blando, que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con creatividad, de qué manera se cambia ese camino que no lleva a un buen resultado. Yo diría que ahí hay un trabajo a realizar y a potenciar. Y por cierto, acá a mi juicio, lo que más debemos hacer es potenciar algo que no solamente depende de nosotros, sino que necesitamos involucrar a otro ministerio, que ahora ya somos ministerio del deporte. Hay que involucrar al ministerio de educación. Ahí está la base, ahí está el futuro de nuestro país. Tenemos que tener más horas en los colegios, necesariamente. Porque lo que nosotros hemos logrado y aumentar mucha gente que practique deporte, estamos haciendo algo que es muy complejo. En un grupo etario donde ya todo lo que uno aprende desde niño, ya lo tiene formado, son gente formada. Cambiar eso es muy difícil, se ha logrado, pero hay que ir a la génesis, hay que ir a los niños, hay que ir a los colegios, ahí es donde hay que modificar en más cantidad de horas, más profesores de educación física en los colegios, introducirla, y por cierto, mejorar la infraestructura de esos propios colegios, porque eso sí, nos va a cambiar el día de mañana. Yo diría que en materia de resultados, de competencia, se ha hecho un tremendo avance, en nuestra región teníamos cuatro disciplinas que estamos trabajando con los mejores de la región, ahora estamos incorporando una quinta, por todo el desarrollo que ha tenido el balonmano, va a tener el balonmano, el tecuondo, el remo, la arterofilia y el atletismo, hoy en día con una pista nueva en el estadio Liga Figueroa, la segunda más importante del país desde el tamaño del estadio, pero a igual condiciones que la del estadio nacional, tenemos la mejor pista del país acá, creo que el atletismo tiene que volver a ser lo que fue en su génesis, porque muchas de las disciplinas en nuestro país partieron al paraíso. Dime una cosa, para ir cerrando un poco, este enfoque de este gobierno, de esta gestión, parece haberse ido a un lugar que estaba como abandonado, que era cierto, acercar el deporte a la gente, porque se habían hecho cosas en materia, por ejemplo, de alto rendimiento, pero se sabe que los deportistas de alto rendimiento de alguna manera salen del barrio, salen del contexto social en el que están, no todos son, mucho se ha criticado a lo largo de la historia del deporte nacional que los que surgen por lo general son los que han tenido los recursos para autofinanciarse, los tenistas, los que han tenido la oportunidad de irse al rancho de Nicoletieri en Estados Unidos o ese tipo de cosas. Acá se parece haber tomado ese toro por las astas. ¿Es así? También se apunta de alguna manera y se ayuda al alto rendimiento, por ejemplo, con esta gestión? Mira, yo te diría que el alto rendimiento es el resultado de todo un proceso. Los resultados a ese nivel no se consiguen de un año para otro. Tiene que ver con ciclos, con procesos, procesos largos. Tiene que ver con determinación, o sea, los resultados que hoy estamos viendo son productos de determinaciones que se hicieron hace varios años hacia atrás. Uno no puede transformar y tener un medallista olímpico con el nivel de competencia que hay de un día para otro. Por lo tanto, esos resultados son producto de un proceso. ¿A qué voy? Que lo más importante hoy en día es partir desde la base. La base en este país inicial es aumentar esa pirámide. Esto es igual que una pirámide. Inicialmente hay gente que practica deporte, esa es la base, esa es la pirámide. Esa es que aumentarla, que esa es la crecer. Es la medida que hay más gente que practica deporte, que hay más cultura deportiva, hay más donde escoger. ¿Cierto? Hay más posibilidades de tener el día de mañana otros Nicolás Mazú. Eso que hoy en día es la pirámide la hemos hecho crecer. Necesitamos mejorar la infraestructura. Se ha mejorado para que tengan espacio ad hoc para que los mejores vayan posicionándose y avanzando. Hay que hacer una cultura de competencia, un sistema nacional de competencia mucho mejor en todo y que no pierda, que no hayan saltos, de modo que cualquier grupo etario de la población tenga el espacio para competir. Eso también se mejoró, se agregaron nuevos sistemas de competencia, se cambiaron los grupos etarios de modo que no se pierde en ningún momento. El grupo final, que es la elite, tiene que ver, primero con más recursos, es evidente, ahí sí que los recursos que hay que invertir son muchos. Eso se ha aumentado, es cosa de ver las delegaciones de nuestro país en las competencias de alto rendimiento. cada vez son más los que pueden ir a participar y eso tiene que ver con recursos para que ellos puedan entrenar, para sus entrenadores, para que viajen, en fin, para sus implementos. La escuadra chilena, si lo quieres ver así, es mucho más grande hoy en día en las competencias internacionales. Los resultados aún no han llegado y eso hay que ser claro también, pero eso tiene que ver con un proceso. Y además, en las regiones se ha hecho un trabajo muy bueno de ir seleccionando y priorizando. ¿Cuál, en tu región, cuáles son las posibilidades que tú tienes de acuerdo a tu infraestructura, de acuerdo a las organizaciones locales que tú tienes, cómo están de fuerte esas asociaciones, cuáles son los deportes donde tú tienes más posibilidades? En todas las regiones es distinto. Y aquí, en cada región se hace una suerte de un ser. Tú en Santiago conoces lo que es el ser, el lugar donde están los mejores deportistas de alto rendimiento. Hay un ser a nivel regional y aquí nosotros trabajamos con los mejores entrenadores. Por ejemplo, en el remo, si vinieron los mejores entrenadores de Valdivia a entrenar acá, tenemos la mejor pista de remo de Sudamérica, que es el Tranque de la Luz en Curama, donde se van a competir los Ode Sur. Bueno, tenemos al entrenador de la Selección Nacional, entrenadores de Valdivia que están entrenando a los mejores de acá, gente que ha migrado a otras regiones, aquí vamos a tener los futuros medallistas. Eso es lo que estamos trabajando acá en la región. Hay que enfocar porque los recursos siempre son escasos. Yo diría que el deporte de nuestro país tiene un futuro muy bonito, digamos, con mucha expectativa. Depende mucho de lo que se siga haciendo, depende de cómo se trabaja con este Ministerio del Deporte, cuáles son los recursos que se van a colocar, que aquí el cambio que se ha tenido es radical, es enorme y es algo que todo lo que hemos estado detrás de ello nos sentimos tremendamente orgullosos. Bien, pues, Carlos Oliver, director regional del IND, una de las novedades, por decirlo así, ¿no es cierto?, de este gobierno y que, como hemos detallado ahora, tuvo una importante y ardua misión. La invitación, entonces, está hecha, ya lo saben todos ustedes. Tenemos infraestructura deportiva, hay que incentivar el deporte, por supuesto, a nivel familiar. Muchas gracias, Carlos, te queremos agradecer por haber estado con nosotros y te deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, Felipe, gracias por la invitación. Bien, y a ustedes los invitamos a continuar en la sintonía de Vive TV Quinta. Muchas gracias.